Bueno, en la dieta hay cuatro macronutrientes que existen en la naturaleza. Siempre se habla de tres, hidratos, proteínas, grasas, también existe el alcohol, aunque bueno, lo voy a descartar, no tiene ninguna afinidad, solamente es material energético y poco más, no sirve para nada, para pasártelo bien si quieres. Entonces, me quedo con los otros tres, vale, están los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. No sé si os dais cuenta que hoy en día los hidratos de carbono se les mata casi, ¿sabes? La gente los odia, como si fueran peste, ¿no? Es lo que causa la diabetes, todas las enfermedades del mundo hoy en día son por los hidratos de carbono. Bueno, en cierto modo es verdad, ¿sabes? No tan extremizado como se está pintando hoy en día, pero sí, en cierto modo sí que es verdad. Los hidratos de carbono solamente tienen función energética, tienen una ligera función anabólica por la mediación que tienen con la insulina, y luego porque, bueno, porque actúan como sustrato, digamos, de mantenimiento de proteínas, etc. Si quemamos hidratos no quemamos proteínas, pero no tienen más función, se les considera simplemente energéticos, no tienen función plástica, aunque de manera secundaria puedan producir anabolismo, ¿vale? Hay una cosa que la gente se equivoca mucho. Es muy común comer atroz blanco para definir, y no es tan común comer pan para definir, pero bueno, el índice glucémico del pan es 72 y del atroz es 77. Con esto quiero decir que de toda la puta vida hemos estado comiendo algo que pensábamos que se digería despacio, pero el atroz se digiere bastante rápido. Entonces, con el tema de los índices glucémicos también deciros que valen para poco, incluso para nada, en cuanto que lo mezclas ya con otro tipo de comidas, ¿vale? Si lo mezclas con fibra baja, si lo mezclas con proteínas bajas, etc. Y como nadie come hidratos de carbono solo, pues bueno, al final no importa mucho el índice glucémico. De hecho, hasta cierta cantidad, que vienen siendo unos 25-30 gramos, da igual que hidrato sea el que comes, porque la carga glucémica, que la carga glucémica es el índice glucémico por la cantidad que tomas, es baja. Entonces, bueno, yo por eso las comidas cuando estoy así adelgazando, pues meto cualquier cosa, me da igual que sea fruta, que sea pan, que sea arroz, que sea tal, unos 30 gramos y ya está. Y no vas a tener una subida de glucémica grande. Luego están las proteínas, que es lo que más se habla en este deporte. A veces bien, a veces mal, las proteínas, pues bueno, fundamentalmente son plásticas, aunque también tienen función energética, pero bueno, fundamentalmente son plásticas, que son para reparación, ¿vale? Reparación de todo, pelo, uñas, tal, eso también, ¿vale? Entra dentro de esto, incluso la piel, ¿vale? Con el colágeno. Entonces, bueno, tienen elementos de reconstrucción, solamente valen para eso. Dentro de las proteínas están los aminoácidos esenciales, o sea, una proteína es la unión de aminoácidos. Y los esenciales son los que nuestro cuerpo no produce y son los que nos hace falta en realidad para vivir. Solamente alimentándonos de aminoácidos esenciales podríamos vivir, ¿vale? Esto para qué es bueno para las dietas de definición, ¿sabes? La ensaladita con el MAP y a tomar por culo. Te quitas muchas calorías y vale. Esto lo hacen mucho las mujeres porque tienen un metabolismo bastante bajo, entonces bueno, para quitar calorías. Y luego las grasas. Las grasas son... Si estudias los hidratos, cuando estudias nutrición los hidratos son un librito, las proteínas son más pequeñas todavía y luego están las grasas que son un tocho sí de gorda. Son muy putas las grasas, hay muchas. Y es difícil de entender todas. Las hay saponificables, no saponificables... Bueno, hay cien mil tipos de grasas. En realidad lo único que tenéis que entender es que hay dos tipos de grasas esenciales, omega 3 y omega 6. Dentro de estos tres ácidos grasos o tipos de grasa hay muchas fracciones, EPA, DEA, no sé si os suena, bueno, EPA, DEA, ALA, etc. Y esas son las, digamos, que son esenciales para vivir. Pero luego está el omega 9, que no es esencial para vivir, pero que es el más recomendable tomar en alta cantidad, que es el más saludable. Que es el que está, el que predomina en la crema de cacahuetes, en el jamón, en el aceite de oliva, etc. Y se supone que ese es el mejor porque evita problemas cardiovasculares, ¿vale? Tiene que haber un equilibrio entre omega 3 y omega 6, teóricamente 2-1 aproximadamente, el doble de omega 6 que de omega 3. Para el crecimiento muscular incluso 1-1 viene bien. La OMS recomienda que hasta 6-1 es aceptable. Y en las dietas normales lo habitual es un 20-1, ¿vale? Es mucho más omega 6 que omega 3. Entonces el omega 3, cuando hay este tipo de descompensación, es cuando puede haber ligera tendencia a inflamación articular y a ciertas cosas así, ¿vale? Entonces los omega 3 son antiinflamatorios. Por eso, si os dais cuenta, se comercializan mucho los comprimidos de omega 3, pero muy poco los de omega 6. El omega 6 es que ni se vende. Si se vende es con omega 3 y omega 9. Es por esto, porque los importantes en las dietas hoy en día son los omega 3, que son los del salmón, pescado azul, etc. Es que más, las grasas son plásticas y energéticas. Plásticas porque la membrana celular, una célula es esto, bueno, pues esto es un fosfolípido, es un fosfolipídico, ¿vale? Entonces es un tipo de grasa, omega, bueno, un tipo de grasa, que genera la membrana celular. Por eso dicen que hay que comer grasas, grasas buenas, para que la membrana celular esté bien, para que los receptores estén, bueno, estén receptivos a las hormonas, etc. A ver, esto es un poco relativo, ¿vale? Los receptores se crean y se destruyen, etc. por mil motivos, no por comer grasas buenas. Bueno, ¿alguien sabe cuál es el mecanismo que más receptores genera? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? El entreno, ya está. Sabes, entrenar, es lo que más... Aquí la gente habla mucho de, no, hay que parar de esto, de lo otro, porque los receptores se saturan, porque tal, porque, bueno, se nos va un poco la olla. Los receptores se crean y se destruyen. De hecho, los receptores androgénicos, por ejemplo, se crean y se destruyen cada nueve horas, ¿vale? O sea, a las nueve horas, si no es ocupado por ninguna molécula, se desaparece. Y se crean porque las células están todas colocadas unas al lado de otro y producen una serie de sustancias que se llaman citoquinas, que son mensajeros celulares. Es decir, si esta célula tiene un problema, manda un mensaje al resto, por ejemplo, esta célula es dañada y tal, entonces manda un mensaje de que hay que crecer a las adyacentes. Una citoquina es el IGF-1, por ejemplo, ¿vale? Que el IGF-1 mecánico sería el que mandan las células a las células de al lado para decirles que tienen que crecer. Entonces, estas citoquinas son mensajeras y son, bueno, pues eso, que provocan crecimiento muscular y, bueno, provocan un montón de cosas, las citoquinas. Bueno, hablando de las grasas, pues poco más, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eso que os decía, que los receptores tienen más que ver con el tema de citoquinas, de mensajeros celulares y de todo esto, que, bueno, por comer grasas tampoco. Luego, las grasas también tienen una función hormonal, ¿no? Son grasas esteroideas, no solo esteroides androgénicos, todos, a los estrógenos también y los corticoides también derivan del colesterol. Entonces, bueno, supuestamente una dieta baja en colesterol, pues provocaría a la larga un déficit hormonal en las tres, en las mujeres. Bueno, las mujeres, por ejemplo, si no coméis grasas durante mucho tiempo, tenéis amenorreas, os corta la regla. Y, bueno, llevan cierto tipo de problemas no comer grasa. Bueno, con la grasa ya está. El reparto de macronutrientes, esto se debate mucho cuánta cantidad de hidrato, cuánta cantidad de proteína, cuánta cantidad de, qué sé, 40, 30, 20, esto, lo otro. Todo eso son un poco, diciéndolo finamente, son un poco tonterías, ¿vale? Da igual el reparto que tú hagas. Necesitamos un mínimo de materiales plásticos, esenciales, o sea, ácidos grasos esenciales, proteínas esenciales, necesitamos un mínimo. Y a partir de ahí, lo único que necesitamos es energía para que todo lo demás se lleve a cabo. Me da igual si subo un poco más los hidratos bajo las grasas, me da igual si subo más las grasas bajo los hidratos, etc. De hecho, os habréis dado cuenta que tú puedes hacer una dieta un poco más alta en hidratos de carbono, bajarla un poco esto y al final llegas al mismo resultado. Es igual. Y es porque simplemente hace falta unos mínimos y a partir de ahí, como los organicemos, da un poco igual. Uno de los tres nutrientes, bueno, de los cuatro, pero de estos tres que hemos visto, es bastante importante que son las grasas en el sentido de que pueden ser terapéuticas. Es decir, tú puedes tomar muchas proteínas, bueno, no te va a ocasionar ningún beneficio. Puedes tomar muchos hidratos, tampoco. De hecho, al revés, te pueden ocasionar perjuicios. Pero determinadas grasas, si consumes mucho, sí que te puede producir beneficios. Son terapéuticas, ¿vale? Si tienes problemas coronarios, problemas de colesterol, de triglicéridos, etc., según qué grasas comas, se puede bajar. Es que las grasas... Bueno, hoy en día está muy de moda el aceite de coco, que siempre se ha considerado algo malo, porque lleva un ácido graso saturado de tipo MCT. ¿Os suena eso? Vale. Se ha puesto de moda porque, teóricamente, se puede calentar a más temperatura que el resto de grasa sin que sufra una hidrogenización, ¿vale? Que es lo cancerígeno, lo malo y todo eso. Pero dentro de los MCT hay cuatro tipos, ¿vale? Desde seis carbonos a doce. Y las que lleva el aceite de coco son las de doce, que son prácticamente ácidos grasos normales. Entonces, si alguna vez queréis tomar ácidos grasos MCT, no busquéis aceite de coco y busquéis MCT puro. Pocas marcas lo tienen, pero bueno, mejor eso que el aceite de coco, que hoy en día está muy de moda, pero no es nutricionalmente. Bueno, está buena y poco más. Vale. Entonces, que os quede claro eso, que no hay una dieta que con más hidratos o menos, o más proteínas o menos, que eso da un poco igual, ¿vale? Que no es tan esencial. Tenéis que cubrir unas necesidades mínimas y a partir de ahí el resto de energía lo llenáis con el nutriente que más cómodo sea. En mi opinión, las grasas, porque son las más saciantes y las que menos hambre dan. La gente que lo hace con hidratos suele tener más hambre, ¿vale? Entonces, bueno, con proteínas puedes tener problemas del amoníaco, la urea, todo esto. Vale. Entonces, ahora interacciones, ¿vale? Esto está muy de moda. Además, esto dentro de no mucho voy a tener que hacer un debate con otro ponente, por así decirlo, ¿no? Que él defenderá sus cosas y yo las mías. Pero bueno, la mezcla, por ejemplo, de hidratos de carbono y proteínas. Hidratos de carbono y grasa, grasa y proteína, las interacciones que hay. A ver, mira, las dietas, por ejemplo, con hidratos de carbono y proteínas tienen una cosa buena y es que esos hidratos de carbono producen liberación de insulina y esa insulina a su vez puede producir más anabolismo, entre comillas. Pero también tienen una cosa mala. La diabetes, la más normal, no la que se nace con ella, sino la que se controla con pastillas, por así decirlo, no la insulina dependiente. A la larga acaba viniendo en las mujeres por temas de menopausia, que luego tienen una serie de problemas asociados, y en los hombres suele venir por dietas muy altas en hidratos de carbono durante muchísimo tiempo. Entonces sucede una cosa, que al final el páncreas nos hace estar en una hiperinsulinemia, producir mucha insulina. Hay veces la insulina, primero se hace la preinsulina, luego se modifica ya madura y digamos a la insulina. Hay veces que este paso no llega a completarse bien cuando se produce demasiada, entonces luego las células no reconocen la insulina como tal, entonces eso es un tipo de resistencia a la insulina. El páncreas produce, pero no hace efecto. Y luego otro tipo es que los receptores, digamos, se necesitan muchos más receptores o mucha más insulina para la misma acción que antes no hacía falta, porque los receptores no están receptivos. Esto pasa con todas las hormonas y con todas las sustancias del cuerpo. Cuando algo le encharcamos continuamente, el cuerpo busca la homeostasis, que homeostasis significa equilibrio. Cuando hay un exceso de algo y el cuerpo no puede evitarlo, o sea, un exceso de testosterona, por ejemplo, el cuerpo no puede solucionarlo, porque la estás metiendo de fuera. Como no puede eliminar esa testosterona, lo que hace es bajar los receptores que hay para la testosterona. Entonces, por eso cada vez una misma cantidad, cada vez hay menos receptores y hace menos efecto. De hecho, no sé si habéis oído, bueno, sí, lo habréis oído, que ejercicios grandes y que el entrenamiento de pesas y tal aumenta la producción de testosterona. Bueno, pues es mentira, ¿vale? Tú te haces una analítica, entrenas fuerte, te haces luego otra a los cuatro meses y la testosterona sigue igual. Lo que sí que aumentan son los receptores a la testosterona. Por eso, si trabajas el gemelo, te crece el gemelo. Si trabajas el pecho, el pecho. ¿Vale? Si no, creceríamos de todo. Entonces, bueno, las interacciones hidrato de carbono y proteínas, que si hay muchos hidratos de carbono, pues, bueno, se puede generar un poco de, lo que estábamos diciendo, resistencia a la insulina. Hidratos de carbono y grasa. Vale, esto está hoy en día muy de moda, ¿no? Que si producimos insulina, la insulina se lo lleva todo dentro de la célula. Entonces, si comemos grasa, pues esa célula va a la dipocito. Bueno, esto es lo que es un poco controvertido, lo que es un poco que habría que debatir. Hoy en día se piensa que la insulina es la que hace todo. Es decir, que si hay grasa en la presencia de insulina, almacenamos grasa, y que para quemar grasa la insulina hay que eliminarla del cuerpo. Por eso el card y en ayunas, o por eso las citas cetogénicas, etc. Pero yo os llamo un poco al racionamiento, ¿vale? O a que penséis un poco en... Si esto fuera así, un diabético no podría ponerse gordo. No podríamos ponernos gordo comiendo solo grasas, porque no hay liberación de insulina, etc. Y eso es mentira, un diabético se puede poner como una puta pelota. De hecho, los diabéticos suelen estar gordos. Entonces, hay otros mecanismos por los que, aparte de la insulina, pueden proporcionar el almacenamiento de grasa. De hecho, hay una hormona incluso, que es la adrenalina, que puede favorecer el almacenamiento de grasa. Y esto es una jodida contradicción, porque la adrenalina es una de las principales hormonas liberadoras de triglicéridos, de grasa. Pero hay un tipo de receptores... ¿Os suena la yuimbina? ¿Os suena, no? Sí, no os va a sonar. ¿Os suena? ¿Alguien sabe cómo funciona la yuimbina? ¿Qué es lo que hace? Nadie, ¿no? ¿Eh? No. No tiene nada que ver. La yuimbina, digamos, se une a los receptores alfa 2. Los alfa 2 son los más sensibles a la adrenalina. Y son los que están, sobre todo, en la zona de cintura para abajo. Son los que tienen mayor susceptibilidad o mayor sensibilidad a las catecolaminas, que son adrenalina y noradrenalina. Entonces, ¿qué sucede? Tú, por ejemplo, te vas a dormir y la adrenalina y noradrenalina, las catecolaminas, en general, están muy bajas porque estás dormido. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son los únicos receptores alfa que se están estimulando? Los dos, los tipo 2. ¿Por qué? Porque son los más sensibles. Entonces, con la menor cantidad son los que se estimulan. Y estos receptores tipo 2 son los encargados del almacenamiento de grasa, como se ha dicho, sobre todo de cintura para abajo. ¿Vale? Que son los que predominan en las mujeres y por eso las mujeres soléis tener más grasa en el culo y en las piernas que los hombres. Entonces, incluso una propia hormona que se encarga de la quema de grasas, como es la adrenalina, puede hacer retener grasa. ¿Vale? Y la yuimbina lo que hace es ocupar estos receptores para que no, la adrenalina no lo ocupe. Entonces, no, para que no solta efecto, digamos. La adrenalina no lo ocupe.